esta serie especialmente la veo sin pies ni cabeza suban dos capítulos por día al menos cuesta mirarla sin aburrirse la verdad yo igual no entiendo no tiene ni pies ni cabeza se supone que sólo tenía que casarse para poder heredar eso decía en el testamento y ahora resulta que tiene que ser una especie de soldado entrenado mnn como una espía lo que no me gusta de las películas rusas es que lo complican todo cada vez más y más y luego en un abrazo o beso fin unos finales muy patateros no van ni para atrás ni para adelante está muy buena la película excelente actrices y actores gracias por subir un nuevo capítulo me encanta y espero con ansias cada capítulo no le entiendo me rindo está enamorada del gigante y llora por el otro que vio en el restaurante todavía no sé de qué se te ata ese guardaespalda me tiene loca que bello es creo que el guardaespaldas es rico en realidad al final no se entiende nada la estaban preparando para q se case con un multimillonario o para q se convierta en una mata harry una q habla muy mal de ella y peor equis el encargado de ella la usa bien cada q se le antoja a ver si llega embarazada al casamiento que curioso el que tiene que casarse con ella no lo sabe y ella debe atraerlo el papá manejándole la vida al hijo hasta nuerto la rudeza de este capítulo me emociona yo vengo mirándola y no entiendo nada ella preparada para casarse con jim y se acuesta con hurman no tiene pie ni cabeza muy guapas y guapos los actores pero hicieron mucho enredo para revivir una herencia más bien parece un campo militar esto ya debería irse desvelando algo es demasiado misteriosa y aún no sé los capítulos que faltan muchas gracias por compartirla cierto amiga muy pesada cuando llega el final es lo más bonito se acaba obligado por más un capítulo voy a esperar último capítulo y ya para ver que ya somos dos por favor el capítulo 7 en español latino la verdad yo la adelanto y como no pasa mucho está casi en lo mismo hasta hoy la vi no pierdan el tiempo viéndola tiene un trama demasiado cansado después de gustarme tanto la historia me quedo decepcionada por tanta situación nueva que pena las actividades y cambios muy decepcionante ojalá cambie para ver algo más purificante está muy hermosa gracias y y también que no se ve lo que pasó con los que fueron malas personas y tampoco que pasó con los buenos el actor más hermoso es el perrito muchas gracias bendiciones esta serie es más del teatro de lo absurdo que otra cosa situaciones demasiadas inverosímiles yo la veo y no llega a nada y tampoco la entiendo esta serie me hace poner triste al verlo q es el mundo de los más adinerados no atesoran ni valoran los sentimientos sólo cuidan el dinero y estatus del más temido y más sucio yo si fuese esa actriz ya me hubiera fugado a los lugares más alejados aunque mendigue para comer la van a volver fría y dura y esclava sexual q feo por favor mándenos a continuas a oeo final de esa serie ta o bonita van a estar hasta el capítulo 12 diciendo q no la entienden q si no tiene sentido punto etcétera yo la vi hace años en un canal extranjero y el tema va de venganza a ver si así se quedan más tranquilas os gracias por el capítulo obligada por más este capítulo mira lo dura la vida con esta muchacha y ahora q tiene otra vida siguen quejá y se trata mal se descalifica poco merecimiento no entiendo es una serie de tratas venganza espionaje si al final llegará el novio y ya se acaba la serie las novelas rusas alargan demasiado para tener un final tan insignificantes además la protagonista sobreactua mucho al principio dice que ya es grande y conforme transcurre la trama vemos a una chava caprichosa e inestable incongruente al 100 ni hablar de que nunca se le ve un libro en las manos aunque la venden como culta una serie muy complicada como es posible que la protagonista se encame con el guardaespaldas punto una trama que no se entiende demasiado no más ya se apuran gentes punto es linda la película upa está buena la serie que generosos con los comentarios hola cuántos capítulos falta porfa ya estamos en suspenso lo puedes subir porfa gracias en español repetir una palabra en la misma oración se llama redundancia ahora si no entiendo nada de nada quien es jace omg jesse es el novio y entonces este señor graf q tiene q ver ahora entiendo porque engañan las reinas yo creo que el novio es el mismo ormas no me gusta la agresividad ni la manipulación que le hacen a esta chica hola grasas pelo capítulo ya me está aburriendo esta serie no le veo nada que me impresione y dónde está el novio esta hist pria va hacia la venganza x algún motivo y a ella la utilizan como peón de enganche con este harper para eso la entrenaron ojalá no sea tan larga que tontada no sé de qué se trata